qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estamos grabando este vídeo porque precisamente ayer haciendo sacando el camuflaje de diamante de la dlq pues reclamamos la grau que está en este evento en especial la skin otaku de la grau y pues vamos a mostrarla vamos a jugar una partida en battle royal para mostrarla y le vamos a hacer una clase fíjate que ya voy en el nivel 45 me faltan 35 puntos para reclamar el último cupón dorado y ya no tengo ninguna misión pendiente hasta la hasta el miércoles ya hicimos todo inclusive aquí los de élite ya lo tenemos todo entonces ya te alcancé crack ya tengo todos los desafíos igual que tú y pues vamos a va del royal y te muestro quería mostrarte un par de cosas primero en esta clase le puse estos accesorios y le vamos a poner el cañón que precisamente bufearon esta que te da tiempo de apuntado con la mira velocidad de movimiento retroceso vertical e intervalo de disparo esto es lo que le aumentaron el intervalo de disparo entonces se lo equipamos y además le vamos a poner el silenciador monolítico para que tenga más alcance pero fíjate que la apariencia del arma queda así pero la apariencia original del arma es el color azul del del compensador ligero entonces si le das aquí en donde dice cambiar apariencia si le pones de termino predeterminado te la pone así pero si le pones está ya te pone la apariencia del compensador ligero pero te sigue conservando el monolítico que me da más alcance entonces así como la veo está un poco balanceada no va a destacar ni en larga distancia ni tampoco en corta tampoco en movilidad yo es lo que creo entonces por eso la vamos a probar entonces vamos a la partida le vamos a poner aquí en primera persona y vamos a jugar la partida entonces la idea no es tanto ganar la partida ojalá y sí pero sería llegar al último círculo entonces cuando ah entremos al avión continuamos aquí estamos de regreso fíjate que le puse primera persona porque hay menos gente traiga la la gente más competitiva prefiere jugar en tercera persona en cualquier modo en primer en en solos en duos en squads la mayoría y sobre todo les gusta más jugar en isolated les gusta más ese mapa vamos a caerlo más lejos de donde nacen ahí quedan todavía 55 entonces yo asumo que los más tres ya se aventaron ahí se quedaron 45 en el avión ese a lo mejor es real y va a caer en galería de tiro parece que nadie nos viene siguiendo nosotros no nos aventamos a 1500 metros para hacer de los primeros en caer aquí porque si nos cae uno no es real pues ya llevamos la ventaja de que tenemos un arma si encontramos una grau del piso como ésta esta le pusimos ya la vamos mostrando desde el principio yo creo que si nos vamos a quitar la mano guard supongo yo que estaba tocado m4 no creo ya nada el pobre vamos a seguir a los perros ross ross vamos a curarnos porque no nos hemos curado a mí el cargador ampliado nos viene ahora bien y vamos a ponerlo en lugar de yo creo que así vamos bien ya nada más sería cosa de encontrar mejores mods y es hora de irnos nada aquí vamos a buscar un vehículo siempre aquí me gusta como hay mucha loot lootear hasta que ya barrí toda la casa pero no tenemos helicóptero F si hay derecho está la mejora y va a caer la caja relativamente cerca yo creo que habrá que atravesar para acá ese es un carro o es una roca no sé me da la impresión me da la impresión de que la ground va a ser mejor y no tenemos vehículo estoy buscando estoy buscando car moto y ya la abrieron entonces ahí hay gente ah no está en el helicóptero se está moviendo airdrop airdrop incoming airdrop incoming friendly canine unit incoming ¿dónde se mueve el helicóptero? vamos acá ok 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 No, creo que no debí de haber cruzado por aquí. Me va a costar trabajo cruzar las vías. Vamos a ver por dónde se mueve el helicóptero. Vamos acá entonces. No creo que me haya dejado placas. No creo que regrese el del helicóptero. Y vamos a ver si tenemos una buena partida. Vamos a probar nuestra... Sí, se siente... Se siente diferencia con el arma base, pero habrá que probarla también a larga distancia. No dejo nada. Vámonos caminando. ¿Por qué no creo que traiga seis placas, verdad? O cinco. Porque ya se puso una. Nada más hay que vigilar para dónde se mueve el helicóptero. El helicóptero está buscando gente. Tenemos un tryhard. Airdrop incoming. Buscando mods. Efectivamente, se llevó todas las placas para que yo no las agarra. A ver... ¿Qué hacemos? Aquí no me gusta estar. Sabiendo que hay... Pero, pues, vamos a probarla. Seguramente nos van a salir uno que otro bot aquí. Y a ver si encontramos mods. Si podemos entrar. Airdrop incoming. Y aquí no está looteando. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop. Pensé que le iba a agarrar. Ya dejé el helicóptero, entonces... Vamos a agarrar rápido a las placas. Esa sombra me sacó de onda. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Opa. No. 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 si él viene por acá de este lado quedamos 7 me dan ganas de ir por esa caja pero creo que no hay necesidad pero si se siente la diferencia de la carencia 5 jugadores bueno, al menos ya no me bajan de rango y 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 lo único que quisiera sería mejores mods no sé, siento que me van a estar campeando la caja y 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 ches perros, me traicionaron ches perros, me traicionaron bueno me están temblando las manitas mira aquí no nos no nos respeto el camuflaje pero aquí sí ahí creo que ni siquiera le enseñe les enseñe en game el el amuletito que le puse bueno pues ahí está se siente la diferencia el aumento de la cadencia si se nota pero comparadas con otras armas como la ak 117 la bp 50 y no creo que no creo que le alcance pero yo creo que no no sé a lo mejor en un top 10 pero no no estoy seguro top 5 tal vez es que también la type 19 me gusta pero ahí califiquen ustedes pues ahí les dejo esta partidita muchas gracias por acompañarme y gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye